Y oficialmente en horas de la noche de este martes 5 de marzo, los representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y del Gobierno de Nicaragua dieron a conocer oficialmente los 16 puntos que contiene la hoja de ruta que es para la reanudación del diálogo nacional que consistirían en esta ocasión negociaciones entre ambas partes. La lectura de estos puntos la dio a conocer el nuncio apostólico Waldemar Stanislav. Oficialmente este miércoles 6 de marzo, los representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y del Gobierno empezarán a abordar los temas torales en las negociaciones a fin de buscarle una salida pacífica al actual contexto que arrastra Nicaragua desde el pasado 18 de abril. Bueno, el mensaje es de que aquí están las reglas del juego ya claras, establecidas para que sobre esa base se conduzca la negociación de los temas más de fondo. Como ustedes saben, la prioridad pues obviamente son el tema de las libertades, pues en primer lugar, verdad, después vamos a ver los temas de democracia, esperamos hay justicia, es nuestra propuesta, pero tendremos que escuchar la segunda, la otra parte. También vamos a entrar en los temas de implementación, como temas de agenda es lo que vamos a proponer, tenemos que ponernos de acuerdo sobre la agenda todavía, eso es lo que vamos a estar trabajando a partir de ahora. El también presidente de Anchan confirmó que en la agenda una de las prioridades de la Alianza será abordar el tema de la libertad de los presos políticos acusados por el gobierno por los delitos de terrorismo, entorpecimientos a los servicios públicos y homicidio. Es correcto, es algo que nos preocupa de suma manera y será de las primeras prioridades, o sea, una vez que establecemos la agenda, nosotros queremos que como primer punto el tema de las libertades sea lo primero que se vea, verdad. Este 5 de marzo las partes presentaron los 16 puntos que contiene la hoja de ruta, sin definir en el documento la invitación a los garantes internacionales, como la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas, que antes de los encuentros ya habían mostrado voluntad de formar parte de este nuevo proceso de negociaciones. Número 13. Testigo y acompañante internacional. Su Excelencia Reverendísima, Monseñor Valdemar Stanislaw Somertak, nuncio apostólico, representante de la Santa Sede y decano del Cuerpo Diplomático en Nicaragua, acompañado del Secretario de la Nunciatura Apostólica. Igual debería de trabajarse ahora con estos organismos cuáles pudieran tener el acompañamiento a esta negociación y es importante porque todos estos organismos internacionales tienen los expertise que se necesitan para cada uno de los puntos que vas a tocar en esta negociación. Sí, indudablemente, recordar que también Almagro y la OEA ha hecho público el interés de participar en eso, pero tiene que ser algo o un tema institucional que tiene que ser avalado, visto por órganos colegiados que todos estos organismos son. Los delegados de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia hasta hoy siguen a la espera de que la Conferencia Episcopal confirme su participación como testigos y acompañantes del diálogo por considerarlos una autoridad que cuenta con el aval de los nicaragüenses. Y creemos que van a ser una pieza importante que van a complementar el esfuerzo que se está haciendo, el rol de ellos es, bueno, nominalmente acompañantes y testigos, estamos en el proceso de aclarar qué significa eso, pero en realidad pueden servir desde mediadores, garantes del proceso, verdaderamente, y además de testigos, dar fe de cómo se está conduciendo la negociación, es decir, y tratar de ayudar, apoyar a que nosotros lleguemos a un buen resultado. Sí, indudablemente, aquí yo creo que todas las personas que puedan dar fe del esfuerzo que se está haciendo en estas negociaciones, creo que la Iglesia Evangélica, y teniendo claro también la representación que tiene la Iglesia Evangélica en el país, creo que era determinante también o importante que participara en este proceso, y lo importante de esto es que tienen que dar fe que la transparencia que se está llevando en esta negociación por el bien de Nicaragua y los nicaragüenses. Bueno, les comento también que este documento establece que este próximo 28 de marzo quedarían por finalizada tentativamente las negociaciones que sostiene tanto los representantes del gobierno de Nicaragua, como los de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, para ponerle fin al actual contexto económico, político y social. Con cámara de Jorge Arrellano, les informó para Voz TV, desde el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, Jimmy Romero.